A ver, dígame sus gustos para más o menos analizar al próximo invitado. A ver, Adriana, ¿cómo te gustaría que sea el próximo invitado en características físicas? Ya, que sea flaquito, medio tímido. ¿Timidón? ¿Los quieren comer? Timidón, timidón. Sí, 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 claro. Para corromperlo. Ah, ya, lo quieren corromper. Sí. ¿Ángela, tú? Eh, no sé. Si invitas al hermano de Fabio. También le puedo decir, ¿eh? Ah, o sea, Ángela, estás confirmando que te gustan los musculosos, entonces. Obvio. Son más fuertes. Yo necesito a alguien fuerte porque yo peso. Ah, ok, ok, ok. Don Debilucho no puede conmigo. Aunque estás subestimando a los flaquitos, ¿eh? Sí. Bueno, depende, depende. Yo soy flaco, pero yo, yo soy, este, como un gato. ¿Vos qué? Como un gato. ¿Por qué, Andy? Yo gato, levanto todo. Este, Camila, ¿tú? A mí me gustan flaquitos también, pero negro, tatuaditos. Tatuaditos pelo negro. Sí. ¿Cantantes? Influencers y streamers. Streamers. Calle, SP. Gata. Tranquila, tranquila, gata. ¿Cómo te... ...